Bienvenidos a una nueva edición del Minibar, yo soy Luciana y en este video te voy a enseñar a preparar cocteles sin alcohol, que también puedes hacer con alcohol. Así que, quédate que empezamos. Como les dije en el intro del video, el día de hoy van a aprender a preparar cocteles sin alcohol. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros cocteles del día de hoy. Este tipo de bebidas son conocidas también como mocktails y suelen prepararse con zumos de frutas, mermeladas, yogures, helados, té, infusiones, cualquier cosa que se les ocurra. Además, son consumidos normalmente por niños, conductores, mujeres embarazadas, aburridos o personas intolerantes al alcohol o que simplemente no quieren consumir bebidas alcohólicas. Así que sin más, vámonos con nuestro primer cóctel. Lo primero que vamos a hacer es ahumar nuestra copa. Entonces, vamos a tomar un poco de romero por acá y con la ayuda de nuestro sopleteo flameador vamos a encender el romero. Así. Y luego vamos a poner nuestra copa para que se impregne con todo el olor del romero mientras nosotros preparamos nuestro cóctel. Entonces, en nuestra coctelera vamos a agregar 3 onzas de té negro concentrado que esté frío o a temperatura ambiente. Bien, ponemos nuestras 3 onzas. Ahí está. Vamos a necesitar zumo de piña fresco y vamos a utilizar 2 onzas. A ver, por acá. 2 onzas. ¿Y recuerdan nuestro jarabe de canela del video anterior? Bueno, si no lo han visto, se los voy a dejar por acá para que vayan y vean cómo se prepara. Vamos a utilizar una onza nada más. Así. 2 cucharaditas de mermelada de melocotón. Y un medio limón recién exprimido. Entonces, acá. Esprimimos. Y vamos a agregar en nuestra costelera hielo en trozos grandes para mezclar. Agregamos nuestra mezcla. Aseguramos nuestra costelera y vamos a mezclar. Ahora vamos a llenar nuestra copa con hielo Vamos a poner hasta arriba Y ahora con un colador de gusano y un colador como este Vamos a servir nuestro cóctel Este cóctel tiene una espuma que es un poco curiosa Que se crea con el té negro Y con el zumo de piña que naturalmente tiene su espuma Un poquito de hielo Vamos a completar con un poco de agua con gas Y por último vamos a poner nuestra pajita Y vamos a decorar con una rodaja de piña deshidratada Y una ramita de rome Y luego con la ayuda de nuestro soplete Vamos a prender el romero y así terminamos con la decoración de nuestro cóctel El aroma es increíble Y vamos a probarlo a ver que tal Está delicioso Ahora si quieren hacerlo con alcohol lo único que van a agregar son 45 mililitros de whisky Y les juro que les va a quedar Ahora para nuestro segundo cóctel Vamos a poner en nuestra coctelera unas ramitas de hierbabuena Y vamos a exprimir medio limón Y con la ayuda de nuestro amajador vamos a triturar un poco para extraer el sabor de la amedra Y cuando ya tenga el sabor de la hierbabuena Vamos a agregar dos onzas y media de zumo de mandarina Vamos a agregar también una onza de jarabe de limón Que lo obtuvimos mezclando a partes iguales agua y azúcar Y agregando unos cuantos trozos de la piel del limón Vamos a agregar también dos golpecitos de tabasco Y ahora en nuestra coctelera vamos a agregar hielo en trozos grandes para mezclar Agregamos por acá Cerramos y vamos a mezclar Ahora en nuestra copa vamos a agregar un poco de granadina Y un poco de agua con gas Y vamos a llenar toda nuestra copa con hielo triturado Y con la ayuda de un colador de gusano Y con la ayuda de un colador como este vamos a servir nuestro cóctel Estamos haciendo un doble colado para que no nos pase lo que pasa con la hierbabuena Que se los dijimos en el video del mojito Y por último vamos a completar con agua con gas Solo un poco Así estaría bien Y vamos a decorar con una cerecita Y con unas ramitas de hierbabuena Y ya lo tendríamos Como pueden ver es súper llamativo por los colores Y vamos a probarlo Si a mí alguien me pregunta cuáles son mis cócteles favoritos Yo siempre voy a responder que los picantes Me encantan Y si quieren hacerlo con alcohol Solo deben agregar 11 y media Que vendrían siendo 45 mililitros de vodka Y súper refrescante Salud Y aquí lo tenemos chicos Dos cócteles sin alcohol o mocktails Que estoy segura que cuando los prueben Van a quedar impresionados Esta es la idea Que hagan cosas creativas Que inventen Que cuando vas a un sitio y pides un cóctel sin alcohol Que te dan una limonada con granadina O cosas muy básicas Y pues la idea es que sea algo como esto Gracias por llegar hasta acá Gracias por ver nuestros videos Por comentar No olviden suscribirse Activar la campanita Y esto fue todo por el día de hoy En el Minibar Chau 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 Chau